Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal de todo y un poco más, un canal que es suyo. Miren, para el video del día de hoy, yo quiero compartir con ustedes cómo vamos a transformar este sencillo espejo a uno elegante, diferente, que va a cambiar completamente el lugar en donde lo vayamos a colocar. Este espejo, bueno, un espejo muy parecido a este, yo lo vi en una tienda casi en 300 dólares, en 270 y algo de dólares, y yo con tan solo 35 dólares voy a tratar de hacer este espejo una belleza. Espero les guste, que lo hagan y que les sea muy útil como lo va a ser para mí. Para este video más bien vamos a utilizar un espejo, ese espejo yo lo estuve comprando en una tienda a la cual yo las voy a llevar y los voy a llevar conmigo para que vean todo lo que hay ahí y se den una idea para que hagan manualidades o para que vean lo que hay en esas tiendas. Vamos a estar utilizando silicón, obviamente la pistolita de silicón y se recuerdan a la última tienda que las llevé, o más bien a la primera tienda que las llevé en el último video. Ahí estuve comprando estas piedritas de cristal, que son las que voy a estar utilizando para adornar o decorar mi espejo. Ya esas piedritas las pueden encontrar de diferentes colores y de tamaños más grandes, pero yo decidí el color transparente y en un tamaño pues normal, no tan grande, no tan pequeño, para que luzca mejor mi espejo a gusto mío, ¿verdad? Bueno, sin tanta platicadera, vamos a empezar con la decoración de este espejo y van a ver lo bello que va a quedar. Aprovecho si están comiendo, nuevamente les doy la bienvenida a mi canal de todo y un poco más, espero que se suscriban, los invito más bien, es gratis, ya lo saben, los he extrañado mucho, espero que ustedes a mí también. Y pues aquí nos vamos a ver próximamente más seguido. Bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la decoración de este sencillo espejo, pero van a ver lo precioso que va a quedar. Y bien amigos y amigas, miren, como se dan cuenta, es cuestión de ir acomodando las piedritas así. Yo estoy poniéndoles silicón, pero si ustedes quieren ponerle pegamento gorila, pegamento, de un pegamento más fuerte, no recuerdo ahorita el nombre del otro pegamento que es muy usado en las manualidades. Esas pedritas no tan solo las pueden encontrar en la tienda donde yo las llevé, también las venden en cualquier tienda de manualidades. Como les repito, del color y el tamaño que ustedes decidan ponerle, eso ya es a gusto de ustedes. Entonces vamos a ir acomodando las piedritas así. Primero las voy a ir acomodando y luego ya que yo las tenga acomodadas, les voy poniendo pegamento para pegarlas. Y así sucesivamente me la voy a llevar hasta que termine este espacio de arriba y les muestro. Pues bien, miren amigos y amigas, más o menos así va quedando. Nada más para que se den una idea, como acomoden las piedras, el tamaño, el color, como ya les dije, ya es opcional y eso ya es a gusto de cada una de ustedes. Solamente quería mostrarles más o menos el procedimiento, no tiene ningún chiste, ninguna ciencia y van a ver lo bonito que va a quedar y el cambio tan grande que va a tener el lugar en donde lo voy a colocar. Y bien amigos y amigas, miren, ese es el resultado final. Nada que ver, ¿verdad? Con lo que les enseñé al principio del video. Quedó muy, muy bonito y no me gasté ni una tercera parte de lo que me costaría en una tienda. Miren lo bonito que quedó, ahí no es el lugar donde lo voy a poner, solamente lo puse ahí para que ustedes se dieran una idea y más o menos vean lo bonito que les va a quedar si se animan a hacerlo con muy poquito dinero. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista, queridos amigos y amigas.